Hola, yo soy Marcos Levelo, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos en NBA 2 a 22, creo que no lo he subido nunca en el canal, pero bueno, creo, no estoy seguro, pero creo, vamos a jugar My Team hoy, voy a subir algún vídeo de, voy a subir vídeos de mi carrera y de My Team en el barrio y bueno, vamos a comenzar y este equipo la verdad, me ha ido súper bien para el triple amenazo, la verdad, es un equipo que defiende, ataca, mates, triples, me ha gustado mucho, bueno, Shaquille O'Neal no hace muchos triples, no lo que digamos, pero los otros, bueno, y Rayon Williamson tiene carencias en los triples, pero bueno, a ver si ganamos, tengo que decir que es offline, ¿vale? Y soy malísimo, o sea, a ver, eso es muy malo, bueno, si hubiera algún vídeo jugando triple amenaza contra, eh, contra gente que no sean bots, ya a ver, ahora, ahora veréis en la defensa si son buenos, a veréis visto ese tapón, si queremos, mira, lo pasamos a Shaquille O'Neal, y bueno, un poco de carencias, eso sí, pero, eh, 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 igualmente he hecho puntos, o sea, eso es lo que importa, y, bueno, Brown hace unos mates, increíbles, vamos a hacer algún mate con Brown, va, mira, mira esto, voy a flipar, nada, si no se va solo, espera, que me hago un bloqueo, vengo por aquí, vale, un aliú, no me ha salido, vale, voy a concentrarme, es posible que no hable mucho, pero, mira, ese mate, ese mate, ay, Dios, que bueno, ojo, ojo, bien, mira, lo voy a postear como una rata, que, eh, eh, le cojo un rebote, ya yo, ya yo, ya aquí el, ya, a ver, yo creo que podré ganar, pero, tú sabes, eh, ¿qué ha pasado? es que este video lo estoy grabando, no sé a qué hora, a ver, estoy grabando a las altos, y tengo mucha hambre, la verdad, porque todavía no he comido, cuidado, cuidado, vale, a ver, esto, bloqueo, y digo, cuidado, soy bobo, perfecto, lion, bien, a ver, voy a ir por aquí, y voy a hacer, Dios, uy, vaya mate, Aaron Gordon revolucionado, bueno, estoy lembrado, pero lo mismo, vale, cambio de defensa, Williamson, defiende, que no te hagan el bloqueo, ese, bien, si un bote fuera, let go, vale, tenemos pelota, cuidado, vale, ven un por aquí, cuidado, vale, bloqueo, aliup, aliup, que si aliup, uy, Dios, vaya mate, así se demuestra, quien es Shaquille O'Neal, cuidado, vale, bien, no sé en cómo no he metido eso, pero bueno, Zion, 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 cuidado, cuidado, el recurso, vale, no, bien, no, a ver, para de molestarme, por favor, vaya, por favor, para demostrarme, es que mi gato me está molestando ahora mismo, voy a matar, vaya mate, vaya mate, voy a matar, madre de dios, tú, es que siempre me voy a poner este, bueno, no voy a ir variando de equipos, para los vídeos, pero este equipo, os lo recomiendo mucho, eh, si es este equipo, pero mínimo con estos, con estas cartas, que os voy a, que os he enseñado al principio, porque, si no, pero mínimo, si tienes cartas más altas, estos jugadores, bueno, increíble, pero mínimo de esto, porque a mí, ahora, eso bueno, me he metido, pero, es muy bueno, ya, ya veis los mates que meten, ¿no? voy a hacerlo con eso, ¿ves? ¡Oh no! La pierden, vale, es que mi gata, es tonta, y, ha tirado en la estantería, madre de dios, ahora se tira, bien, lion, fue de brown, vale, cuidado, bien, bloqueo, bien, ¡uh! Shakil, ¿de dónde se ha acabado eso? ¿Cómo que lo es tan rápido? ¿qué pesas una tonelada? Perdón, pero es que, es verdad, tío, pesa mucho, bien, 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 cuidado, vale, bien, vale, 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 va, 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 vale, vale, bien, 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 ahora ha pasado, bien, ahí me gusta, Nada, pero el siguiente me la mete Bien, 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 bien Para Sion, Sion, que salga Sion Bloqueo Y yo juego mucho con los bloqueos Ahora Ahí me he quedado abierto y he marcado Yo juego mucho Con los bloqueos porque No sé, me gusta mucho Penetrar Uy, falta, lo siento Mi gato está deprimido Porque no voy a salir de la habitación Porque como ha tirado la estantería Pues bueno, está loca Bien Cuidado el gordo ¿Qué es esto? Vale, vale Se ha regalado Mira esto, mira esto Dios Dios ¿Qué es este animal? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, te cover, te cover Es impresionante Es impresionante este jugador Que le acaba de hacer un póster Después de romperle los tobillos No me quiero imaginar A Jaylen Brown Con una carta más buena Me estoy cagando con esta carta Me estoy cagando Es muy buena esta carta Es muy buena Lo juro, lo recomiendo Si estáis Empezando a jugar Compraros esta carta Es muy buena Os la recomiendo No sé cuánto vale ahora mismo Pero Yo os la recomiendo A ver es que me dan En la recompensa de estas Ojo, camino Caminante Es que estoy contando Ojo Ay, gato No te subas aquí No, tres fichas de estas Hombre Qué malo Mira Agente libre ¿Cuántas victorias llevo? Llevo casi 60 Mira llevo 67 victorias En total Ojo A ver que nos dan aquí No Nada No nos han dado Una entrevistante Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Iré subiendo más vídeos De ¿Cómo se llama? Del Del NB2K Y lo siento Por haber estado Por haber No subido vídeos Pero quería tomarme Un descanso Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y adiós